La patria saquea al soldado que asesinó al campesino por tres días de licencia y una caja de arrozino. Solo ha de pensar, mi patria, que en la nueva situación nuestro actual presidente no resulte muy avión. Ojalá que Dios se apiare de nuestros seres queridos que duermen en un sillón en los Estados Unidos. Yo recuerdo, mi niñez, ese bello tiempo aquel en que yo me entretenía con aviones de papel. Yo sueño como un país donde no haya fronteras y que el blanco de la paz diga todas las banderas. Que no existan las fronteras es la mejor solución donde haya oportunidades y se vea la inclusión. Eres ateo, no es ateo y se le quiebra la voz cuando el avión va para abajo ahí sí se acuerda de Dios. Mientras que el cura conversa allá encima del aprio han soltado a los asesinan luchando en su suero patrio. Esta patria necesita patencia con fraternal y que la droga se vuelva nuestro hijo nacional.